Con el sentimiento que le pone a sus canciones, la checa donada del Perú, Vilma Pérez. Y ahora, con el marco musical, Rebe Rebe. ¡Rebelación 2008! ¡Va para ti, Perú! Cuando me encuentro contigo en la calle, por favor te pido, no quiero que me hables. Solo te pido, no quiero que me hables, hazte cuenta que no me conoces. ¿Por qué mi amor? ¿Por qué? Dime por qué. Tu corazón y tu conciencia saben, de tanto daño lo que tú me hiciste. Aquel tiempo, tú bastes conmigo, ojalá un día no lo hagan contigo. Yo solamente fui sincera contigo, nunca pensé que me engañarías corazón. Aquí están los hombres, y lo que no sirve, hazte la basura. Recién comprendo que tú nunca fuiste el hombre que tanto yo soñé, ya que los dos nos fuimos felices, porque a tu vida no te he llegado. Recién contento que tú nunca fuiste, el hombre que tanto yo soñé, ya que los dos nos fuimos felices, porque a tu vida no te he llegado. ¡Te casarás, me olvidarás, no sé de tu vida, ¿qué pasará? Me casaré, te olvidaré, no sé de mi vida, ¿qué pasará? ¡Siga, siga! Te casarás, me olvidarás, no sé de tu vida, ¿qué pasará? Me casaré, te olvidaré, no sé de mi vida, ¿qué pasará? ¡La más encantadora! ¡La más bonita! ¡La artista que ya está en todo el Perú! ¿Cómo se llama? ¡Viva Ferre! ¡La chica, chica dorada! ¡De Perú! A los varones mentirosos, las mujeres también lo engañamos, diciendo te quiero, te amo, vuelta a vuelta lo engañamos. ¿Cómo dicen? A los varones mentirosos, las mujeres también lo engañamos, diciendo te quiero, te amo, vuelta a vuelta lo engañamos. ¡Oh, te molestas! ¡Ja, ja! ¡Para la gente de confecciones americano, los hermanos Quispe! ¡Para tu gerente, Wilmer Quispe! ¡Por el Cusco, si cuan y toda la vida! ¡Viva Ferre! 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 ¡Viva Ferre!